Los primeros 15 minutos muy superiores, generamos algunas situaciones, después equivocamos los caminos, sobre todo teníamos una planificación bien clara de los lugares que debíamos buscar y bueno, empezamos a equivocar con las imprecisiones, la toma de decisiones y sobre todo a centralizar el juego que favorecíamos las pérdidas y la defensa del rival. Pero bueno, después creo que recibimos un gol inesperado, injusto por el trámite del partido, por más que Juárez tiene muy buenos jugadores y bueno, la verdad que después los jugadores hicieron un esfuerzo bárbaro, pudimos dar vuelta y ganar un partido que en algún momento se veía complicado, pero no por la calidad que tienen ellos, en cualquier momento pueden desequilibrar cualquier situación de juego que nos pueda favorecer. Así que en definitiva quedamos muy conformes, tuvimos que pensar un poco antes, por más que queríamos ganar, en el partido del martes con Filadelfia, que es muy importante para nosotros también. Y bueno, estamos en el buen camino, pero como digo siempre, todavía tenemos que seguir evolucionando y manejando situaciones de juego que a veces se vuelven irregulares y que son normales por los jóvenes que tenemos. Así que, bueno, tenemos muchas cosas importantes e ilusionantes para jugar en los partidos de liderazgo. Son situaciones normales en el fútbol, a mí no me va a asustar nada, hace más de 40 años que estoy involucrado y son situaciones que pueden ocurrir. Ya lo teníamos decidido el cambio de antes, él iba a jugar 45 minutos y todavía estuve a punto de sacarlo antes porque tenía tarjeta amarilla y no quería ponerlo en río. Así que no se refirió en ningún término más allá de que estamos dentro de una cancha de fútbol y todos queremos hacer cosas para ganar y nosotros tenemos que corregir situaciones que a veces sean. Así que son normales. Y lo de Aguayo y lo de Eulogio, bueno, son jugadores que seguramente van a aportar mucho o ya están aportando, como les dije a ellos, si van a ser titulares porque se lo ganaron, porque les vemos condiciones, los dos han hecho una progresión en el club por más que son distintas y los dos tienen muy buenas condiciones y características que seguramente nos van a aportar mucho. Así que quedamos muy conformes con los dos, siempre debutar no es sencillo para los que hemos jugado al fútbol porque te gana un poco el nerviosismo y situaciones que a veces querés hacer de la mejor manera, así que seguramente van a seguir teniendo actuaciones con nosotros en el presente y en el futuro. Hoy cuidamos a algunos jugadores, simplemente nos jugaron o administramos los minutos a algunos jugadores, no nos va a disminuir el potencial porque calidad tiene, obviamente disminuemos quizá la experiencia dentro de la cancha. Pero bueno, ahora apuntaremos al martes, poner a los 11 que consideramos que están mejor y bueno, veremos en la continuidad del partido, qué decisiones iremos tomando en los partidos subsiguientes. No porque administramos minutos, nosotros teníamos pensado poner a Salo alrededor de 30 minutos, o si que jugara un tiempo, y así algunos otros futbolistas que hoy descansaron por distintas circunstancias. Veníamos de una Sevilla muy importante de partido, porque hubo fecha entre semana y tuvimos mucha continuidad, y la idea es recuperar a todo el plantel y poner a otros que estaban en mejores condiciones. Así que no salió nada de fuera de lo que teníamos pensado previamente, quizá en algún momento queríamos administrar los minutos de chiquito, pero bueno, es un jugador muy importante para nosotros, y bueno, termino siendo decisivo hoy. Es durísimo, muy complicado, tiene un equipo muy experiente, con un juego muy físico, así que va a ser una llave muy dura, muy complicada, pero bueno, confiamos en nuestro trabajo y en la evolución, y que podamos tratar de sortearla, por más que vamos a encontrar muchas dificultades, y Filadelfia tiene la misma operación que nosotros. Así que todas las baterías a partir de hoy, en el partido de Filadelfia ya. ¡Gracias!